Este es el siglo XXI, en este momento nos encontramos nosotros aquí en el stand de la Policía Nacional, aquí en la Feria del Libro y vamos a conversar con el Teniente Coronel Zacarías Medina, quien es jefe del Departamento de Prevención de la Corrupción de Asuntos Internos de la Policía. Comando, decíamos nosotros que usted nos ofreciera mayores detalles sobre la función y qué es Asuntos Internos de la Policía. Sí, ante todo buenas tardes. En el año 1988 se crea la primera unidad de Asuntos Internos como una dependencia de lo que era el antiguo Departamento Secreto de la Policía Nacional, al que hoy conocemos como Dirección Central de Inteligencia Delictiva, pero ya en el año 2001 ya se crea como una Dirección de Asuntos Internos conocida como la DICAI. Entre su misión y objetivos específicos están en investigar, detectar y prevenir los actos de corrupción y las acciones de inconducta que cometen los miembros de la Policía Nacional fuera y dentro del servicio. Actualmente está dirigida por el General de Brigada Manuel Castro Castillo, quien se ha esforzado en crear Departamento Especializado en la Investigación y en la Inteligencia. Contamos con una metodología de trabajo en técnicas, la técnica reactiva, la técnica proactiva y de prevención. En la técnica reactiva ya es lo que llega a Asuntos Internos cuando viene el denunciante, ya eso inicia un procedimiento donde se llama al policía, es investigado, depurado, se le hace el dopaje para apoderar en el proceso de la investigación. Ya en la labor proactiva y cuando Asuntos Internos, a raíz de recibir una denuncia o información confidencial, sale y busca la prueba de integridad a los fines de tener o tener elementos de prueba para el proceso de la investigación y la recomendación correspondiente. Y tenemos la técnica de prevención. En la técnica de prevención, el departamento que yo actualmente comando, el Departamento de Prevención de la Corrupción, de Asuntos Internos, ya con las charlas, cursos, seminarios, que llevamos a nivel nacional a las diferentes direcciones de la Policía Nacional, a los fines de inculcarle a los policías que hagan uso de los valores éticos y morales y prevenirlos de que se atrevan a cometer el acto de corrupción para así tener una mejor policía para la sociedad y transparencia para nuestra Policía Nacional. Una exhortación final a los miembros de la Policía que quizás puedan incurrir en algún hecho delitivo. La preocupante de nuestro jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez, Mayor General, y del Director Central de Asuntos Internos, Castro Castillo, es llevar el mensaje a los miembros de la Policía Nacional sobre el uso de los valores éticos y morales de que repeten los derechos de los ciudadanos, entre otros derechos que son prerrogativas de la persona, para así tener una mejor policía. Muchísimas gracias. Han sido estos los detalles ofrecidos por el Teniente Coronel Zacarías Medina de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.